cómo está maría está sola y lana puede ayudar a la manuela le va a hacer una manuela para el rezo y fue a ayudarle a manuela la manuela echado a su casa está ahí te dijo que fuera que le iba a ayudar te voy a dar todo me dijo yo que me ayude para mañana hacer eso así como te ha ido bien bien gracias a dios bueno que estés bien estás sola entonces estoy sola y el niño que le ayuda y el niño que la cuida es que le dijo que fuera para enseñar a ordeñar y después para allá a ver nomás dijo ven y yo para allá para decirte cómo se ordeña que me ayudes cuando fue la escuela ahora aprovechó para allá pero es el que me está aquí ayer me hizo tortillas me hace un kilo me la coció él en la estufa y la extendió en la placa él me ayuda mucho por eso si no quisiera yo no creo que veo por el ojo este no veo nada ya no no me llevan a rezar me llevan al vicio no falta quien llevarnos ya ves que no moro que no hay quien me lleve a mí está bien tu mamá cómo está bien aquí está ya aquí está ya vino tu hermana está bien no mi hermana está allá está bien sí ajá ojalá que dios la alivie más pobrecita pobrecita doña beba no ha venido no me dijo veanme ahora otro día vino y no he vuelto para acá ah dijo que vino y no estaba el otro día ah que fui a rezar por eso no me ayudó aquí me dijo que había venido para acá y que no estaba aquí no es que me llevaron a rezar para allá por eso le dije pero vean que cuando pueda darme vuelta de repente me ofrece un mandado y a ella recorriendo el mandado pero ahora no porque antes por el oído no creo que no dejen el sol le digo moja se va a enfermar más no dice no ando ni si ella sabe como estará pero yo aquí estoy sola ahora me dejó el nido para allá pero él es el que está conmigo aquí pobrecito mire doña maría le traigo un dinero que le envían unas personas son 500 pesos de conchita orozco de carson california bueno mucho quién es la señora conchita orozco bueno panchita orozco muchas gracias porque me mandó la felicita y que dios le dé más que esté bien que no la canilla tampoco conchita se llama conchita orozco conchita orozco muchas gracias por lo que me manda yo que le dé más y que esté bien y que no enferme para que trabaje bien a ver que esté la familia bien está bien y esto doña mira otros 500 pesos más se los envía laura méndez de caléxico laura méndez laura méndez muchas gracias por lo que me manda y que dios le dé más que esté bien que no enferme que dios las cuide muchas gracias usa pañal usted tengo uno y lo voy a dejar uno si lo usan no para dormir no al andar no cuando me me pega la derecha me pega muy enseguida la derecha pero ahora tengo unas pastillas que me arretó juan y todo pero me pega así entre días pero a ver que estoy sentada además sentada me bien que no tengo que poner un pañal ahora le voy a bajar unos veros ¿eh? si hay traigo me uso pañales miren María ¿eh? un pañales tengo tres paquetes pero luego ponme que bueno que bien vas a quedar gracias a la luz le encargo cuando no tengo ahí el encargo a ella ya porque cuando voy a salir tengo que ponerme porque se me viene y adelante la gente y yo como hago nada así y aquí así ando pues ni modo y aquí cuando me pego pues aquí me pongo para andar aquí en la casa a ver que dos días duro y a ver que un día ahora me tomo una pastilla de esa que me arretó juan sí parece que me alivio pero cuando salgo sí gracias a dios que bueno una señora de tucción se llama Azalea de tucción se la manda ¿quién? una señora de tucción ah muchas gracias señora se me manda esto pañales y va a quedar muy bien gracias por lo que me mandó recuerdo de mí está bueno pues doña María lo voy a volver ándale pues muchas gracias por todo no le de nada te va muy bien está bueno gracias pues ándale pues gracias por ver el video